Música Con el tiempo que pasamos Lo que te quería decir es que Tú estás jodiendome la vida Música Yo no quería perderte Yo solamente te quería amar Pero tú eres muy celoso Querías ser mi dueño Pero yo soy libre Quieres ser mi dueño No sé si confío Pero no quiero mucho Tú puedes estar sin amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!